¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustoso tenerte, compañero y amigo. Gracias, mi amor. Bueno, bueno. Un placer estar en la radio, realmente. ¿Cómo vas con el sorteo? ¿A qué hora te encuentran la gente? ¿Vamos a ser chivo como corresponde? Bueno, nosotros íbamos todos los sábados una hora. Hemos ampliado, ahora vamos dos horas y los domingos de 9 a 11 antes de Stopperman. Nosotros vamos de 9 a 11 y después viene Stopperman, así que me parece que le sumamos a la radio. ¿Cómo nos dio programación? Omar, tremendo, ¿eh? Tremendo. Sí, la verdad que estamos muy contentos y además porque hay un reconocimiento de todos los entrevistados. Este domingo tuvimos, el primer domingo tuvimos nada más y nada menos que al embajador en México argentino, Carlos Tomada. Así que para nosotros, los que venimos del mundo del trabajo, hablar con Carlos siempre es un placer. Muy bien. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo lo ves al Ministro de Trabajo hoy en Argentina? Mira, primero es el hombre que dictó el Presidente y ya eso solo amerita el respeto que debemos tener por los colaboradores que dictó el Presidente. En segundo lugar, me parece que está interactuando inteligentemente en una situación difícil, en un momento donde tenés una manta corta. Él es un hombre que está a cargo del trabajo y precisamente es uno de los temas de difusión central, porque esta pandemia lo que deja es, o va a dejar, después que termine la misma, en el mundo millones de puestos de trabajo, como dice la OIT, y Argentina no va a estar libre de esas posibilidades que se caigan muchos puestos de trabajo. Que seguramente y con rapidez, después el Gobierno Nacional tendrá que levantar esa situación, que nos va a dejar un poco endeble, pero me parece que le está actuando en consecuencia y es un hombre, además, como todos saben, muy cercano al Presidente, donde el Presidente confía mucho en él, y eso de por sí solo, para él mismo y para nosotros, debe ser considerado como un elemento de fortaleza. Te voy a pedir, si me lo permitís, con el cariño que le tengo, un ejercicio de traslación al futuro. Vamos a pensar en el post-pandemia, ya no hay pandemia. ¿Qué CGT tenemos que buscar tener? Bueno, nosotros tenemos una CGT que va a tener un mandato prorrogado hasta el año que viene. Yo creo que la CGT está actuando en consecuencia, representando los intereses del conjunto de los trabajadores, por eso el haber acordado con el Gobierno el tema del doble despido, el tema de que no se produzcan aumentos en los servicios, que nos afectaría más al hombre y la mujer que trabaja, y otros recuerdos que ha tomado, el IFPE, los ATP, porque en todo estado de la CGT discutiendo. Me parece que eso es importante. Después veremos, después están las cuestiones internas, que en cada dirigente sindical, como decía nuestro operador, el general Juan Perón, anida un bastón de marical en la mochila, pero en este momento sería muy cuidadoso, porque me parece que por acá el presidente del vicepresidente, y además algo que ha sucedido post-Valentín, Vicentín, perdón, salió Valentín, post-Vicentín, me parece que claramente se han unificado nuestros opositores con esto de que se afectaría la propiedad privada, y me parece que los sectores de poder van a ser muchos para juntarlo y para que ellos no se dividan, por lo tanto tenemos una responsabilidad mayor para pensar, porque este es un país que cada dos años tenés elecciones, y con las consecuencias económicas que vamos a tener, como todo el mundo, post-pandemia, seguramente el año que viene, como ellos no tienen responsabilidad ejecutiva ninguna, no tienen que gobernar, no tienen que dar respuesta, livianamente van a venir por los objetivos que siempre tuvieron y que no van a descansar en ellos. Por eso digo que Vicentín para mí es un H después. Para mí, te voy a dar algo de información que seguramente vos tengas, porque no hay nada que supase que vos no sepas, yo se lo está claro, pero ya están complicando esto no Vicentín, que eso le están haciendo repensar al presidente porque le están poniendo un montón de trabas muy complejas, está muy en cuanto a nada el tema Vicentín hoy, por lo que, por la información que nos lleva a mí, por lo menos. Mirá, no nos olvidemos que la siguiente está sacando un duro informe, está el informe del Banco Nación, que no es menor, este grupo Vicentín no solamente le debe a los bancos nacionales, le debe a la banca frantera, ni que hablar la contradicción que tienen encima aquellos que salieron a manifestarse por la propiedad privada cuando ellos hay miles de acreedores privados que tienen ellos, que son aquellos sectores cooperativos y demás que le proveen los granos a Vicentín. Así que, yo creo que a medida que avance el proceso y se investigue el tema Vicentín, claramente va a aparecer la triangulación que ellos hacían en otros países para evadir. Entonces, espero y aspiro que el gobierno se mantenga firme en esto, pero claro, el adversario juega y nosotros, si bien tenemos al gobierno, el poder lo tiene en ellos. Esto, creo que tanto vos como yo y como los oyentes lo tenemos que tener claro. Bueno, yo te dejo el dato de que están jugando fuerte, muy fuerte, a nivel local y a nivel internacional. Están jugando muy fuerte y Mauricio Macri y Patricia Bullrich son el más grande proa de un sistema que ya está funcionando en contra del gobierno Alberto. Lo digo así abiertamente, lo digo, yo me lo cargo, Mike, me lo cargo. Pero fijate, Jorge, fijate en la cosa, después de esa reunión, esa reunión que tanto la dieron el parche la vicepresidenta y el presidente de la nación al regreso de Cuba de su último viaje, a los 15 días sucedido ese encuentro, se reunió Macri con Elisa Carrió y ahí planificaron y ordenaron su estrategia interna. De hecho, hay un cuestionamiento por lo que surge o por lo que se trasciende con el propio jefe de gobierno de la ciudad y su fuerza. Esto está claro, me parece que en todo caso tuvimos un veranito nada más, pero yo no esperaba otra cosa, era el momento en que ellos iban a salir con todo y bueno, lo están demostrando ahora, nosotros ya lo vivimos aquí en el en el Senado en la provincia de Buenos Aires donde estamos en minoría, la semana pasada sesionamos dos comisiones, trabajo, quien te habla preside y seguridad que preside en ello y nos impusieron la mayoría porque ellos tienen mayoría en todas las comisiones porque en el Senado aquí son mayoría y te imponen directamente la mayoría, así, los que se jactan y hablan y se tienen a la boca hablando de democracia te imponen la mayoría el número así que no me extraña esto para nada eso no sabe mucho me lo puedo repetir en la provincia de Buenos Aires junto con el cambio te corre con la vaina te imponen la mayoría claro porque en el Senado en el Senado ellos son 26 y nosotros somos 20 todavía faltan nombrar algunas comisiones 15 la van a presidir ellos 11 nosotros pero aún las que presidimos como en el caso de la de trabajo y legislación social ellos tienen mayoría de senadores en la comisión más allá que la presidamos nosotros igual que las otras 10 lo que te estoy diciendo es esto claro, así conciso ellos te aplican el número la verdad es un dato que no es tremendo es tremendo porque si en tan bien te aplican el número imagínate cualquiera empezó a hacer política no va a ser un aquelar lo que nos van a hacer bueno por eso soy de los convencidos no alcanza con un presidente con una vicepresidenta hay que seguir organizando el campo nacional y popular hay que seguir formando compañeros hay que recrear cada vez más fuerte la organización de cuadros y hay que seguir trabajando para aumentar el nivel de conciencia de la clase trabajadora para hablar estas distintas confrontaciones que se vienen porque así como está Vicentín está Latam tenemos el tema del espionaje tenemos el tema de la mayoría donde ellos la tienen en algunos parlamentos que la ejercen y tenemos algo que con el cual tenemos que modificar eso que es ellos tienen un sector muy importante se diría el sector casi hegemónico de la prensa a favor tiene un sector todavía importante de la justicia de los fictales de jueces que operan en favor de ellos y ni que hablar de los países centrales del mundo con los cuales ellos articulan así que hemos quedado muy solos de la justicia morena iba a ir ahí justamente tampoco sabemos de donde ellos reciben las órdenes porque vos me decías recién se juntaron Macri y Carrió Carrió ¿de dónde traían los datos para darle a Macri el camino a seguir? ¿o fue Macri que mandó alguien puede pensar que Macri decide solo? no está claro que los vínculos internacionales existen que tienen terminales siempre lo hemos dicho que nosotros tuvimos que recuperar el gobierno para hacerle caer algunas mentiras como fue el tema del GAN y otras que entre otras cosas se llevó puesto a nuestro querido Tígerman porque le acortaron la vida a ellos eso no tengo ninguna duda vos sabés lo que significa semejante carga y cuando vos tu salud no tiene toda la fortaleza necesaria por eso es importante que nosotros tengamos claras estas cosas y eso se hace con el pueblo cada vez más organizado de allí el valor que yo siempre le doy a la organización sindical porque Perón la definía magistralmente que es una organización de derecho natural por alguna razón el anterior gobierno encabezado por el ingeniero Macri además de la vicepresidenta el primer sector institucionalizado que atacó fue las organizaciones sindicales por las intervenciones que sufrimos las persecuciones que hoy se va desnudando todo eso a través de las escuchas y lo que encontramos ¿no? Bueno Omar dos cosas para cerrar primero repetimos el horario de ustedes a qué hora se encuentra la gente y en los días todo con detalle y segundo cerrar como vos quieras gracias por la nota Mirá charlas con olor a tinta a los domingos de 9 a 11 donde abarcamos la realidad de la provincia de Buenos Aires la ciudad de La Plata la de la actividad obviamente de Camillita y también siempre con algún invitado como los que hemos tenido ¿no? el último fue Tomada lo hemos tenido a Evo a Hugo Moyano a Pedro Saborido a Galazo a Vanessa Sile a Piñanelli hemos tenido grandes invitados en nuestro programa y así lo vamos a tratar de seguir haciendo bueno yo me iría me iría con una frase del científico que tanto admiro que es Eiten ¿no? que siempre la repito digo en momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento debemos imaginar el futuro que viene y poner toda la fortaleza allí te mando un enorme abrazo quiero decirte públicamente que es un honor compartir radio con un tipo como de verdad lo digo es como un poquito sentirnos parte de la trinchera sin tomarme ninguna atribución humildemente muchísimas gracias de verdad gracias a vos por ser siempre tan generoso y además por el programa que haces y los invitados que suele escenar normalmente que más de una vez lo escucho cuando pueda un abrazo